La señal de la perdición. Gracias por traernos, papá. ¿Qué está sucediendo hoy? Un programa de televisión está haciendo audiciones en nuestra escuela. Aparentemente a quien elijan será súper rico y famoso. Sí, nuestra amiga Hailey audicionará. Tenemos que irnos. Que tengan un gran día. Te veré en la noche, papá. Parece que ya comenzó. Hola, chicos, voy a pasar. Con permiso. Disculpa. Disculpa. ¿Y nos lo perdimos? No, están a tiempo. Calvin es el que está retrasado, como siempre. Me iba a ayudar a ensayar hace una hora. Hola, hola. Lo siento. Tenía problemas con el motor del auto. Tuve que repararlo para irme. Pudiste pedir un taxi. Necesitaba tu ayuda. Al menos trajiste mi utilería. ¿Tu utilería? La dejé justo en la puerta y... Luego la olvidé. Lo lamento, Haze. Apuesto a que estarás bien sin ella. Es una audición. Es tan importante. De hecho, es algo muy importante. Dicen que el programa saldrá en todo el mundo. ¡Esto! Tienes razón. Y tal vez te estaría menos nerviosa si me hubieras ayudado. Pero yo... ¡Siguiente! Número 146. Soy yo. Vas a estar genial, te lo prometo. ¡Rómpete una pierna! Gracias. Esta es una escena de Romeo y Julieta. Romeo, Romeo, bebo esta poción para estar contigo. Gracias, gracias. Ahora muévete. Aún faltan muchos. Muy bien. Gracias. Gracias. Creo que lo hice bien. Estuvo increíble. Fue genial. Siguiente, ¿bien? Siguiente. Número 147. Ahora presentaremos una escena muy dramática. Presentando la vida y la muerte. No puedo esperar. Tense prisa, ¿quieren? Dime, paciente. ¿Puedes sentir esto? Lo siento, mi turn fue un reflejo. Recuérdete. Déjame ponerte más cómodo. Lo siento. Yo intentaba, intentaba. Lo siento. No sé qué fue lo que Monty hizo mal. ¿Yo? Ustedes son unos payasos. Eso es perfecto para mi show. Gracias, ya terminamos. Váyanse a casa. Nadie vencerá a estos dos genios del medio. ¿Qué? No puedo creerlo. Muchachos, están por convertirse en superestrella. ¿En serio? Tenemos un horario. Yo fui mucho mejor que ellos, ¿verdad, Cal? Pues, la verdad. Digo, ellos fueron muy graciosos. Sí, pero mi audición salió muy bien. ¿No lo crees? ¿Qué? Sé honesto, puedes decirme. Bueno, no creo que Romeo y Julieta fueran una buena elección para esta audición. Y creo que la utilería pudo ayudar. Hubiera tenido, pero tú la olvidaste. No te enfades. ¿Me preguntaste qué pensaba? Solo soy honesto. Sí, pues, soy honesto y ahí... Oigan, muero de hambre. Hambrienta. Comer suena genial. ¿Comamos? Sí. Sí. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer.